He sido notificado por parte de los congresistas conservadores antioqueños de que debo de abandonar el inmueble que pertenece a nuestra colectividad. Dos mensajes. Uno, que no voy a renunciar, que voy a seguir dando la lucha, la pelea, para demostrar que una persona menor de 40 años que se ha preparado para ganar y gobernar y donde lo único que tiene su hoja de vida para el escrutinio de todos los antioqueños puede ganar el próximo 27 de octubre la gobernación de Antioquia. Hago un llamado a los conservadores de base, a toda la comunidad en general, a que nos ayuden a ganar la gobernación de Antioquia.